No puede ser chicos, una de mis hijas tendrá que ser novia de Eli Mami seré yo porque me gustan los sin salmo Seré yo porque soy más pro que tú Déjenme pelear, ¿qué les pasa? Hagamos esto, la que gane de ustedes dos en un PVP se quedará con él Y seré el nuevo rey de las gemelas Jaja, yo seré la campeona Eso lo veremos en la sala, Oxita Que comience la batalla Primera sangre Deja de ser la del boxito Cállate, los muertos no hablan Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Yo estoy bien, gracias, yo aquí Yo soy Barbie y el día de hoy les traigo un nuevo video Donde las gemelas se darán un PVP por el amor de su príncipe de chocolate Si quieren saber quién ganó, quédense hasta el final de este video No olviden dejar su like y suscribirse Bueno, esto se pone interesante Ay, a ver si no ando tan manca porque no he jugado en todo el día Deja las excusas que no te quedan Cállate, ¿pero por qué estoy pegando a todo pecho? ¿Qué me pasa? Deja de saltar Uy, te lo pegué Pero no nos encierres Pues quítalas, pones mal todas las paredes Ay, ay, no tengo vida, no tengo vida Corre, corre, no puede ser que no le peguen la cabeza Ay, se lo pegué Eso no es nada, tú estás tocada Ven para acá y deja de correr No me digas qué hacer Uy, buenísima Deja de ser la del boxito Cállate, los muertos no hablan Ni te emociones, que me ganaste de pura suerte ¿Cuál suerte si te volé toda la cabeza? Te volé toda la cabeza ¿Qué infantil? Deja de poner ese Pokémon y vente full rush ¿Tú me crees tonta o qué? No me voy a ir de cara Pues tonta si eres Así, pues ahí te voy ¿Qué? ¿Cómo me mataste? ¡Ay, no! Sin tus dos tiros no puedes, mocha Deja de curarte y de la rucha Ese día algo cambió dentro del otzo ¿En serio ya sacaste esa arma? ¿Qué? ¿Acaso no me aguantas con la M10? Tú no me vas a decir qué usar Yo te ganaré con el arma que quiera Sí, claro, como con ninguna de las demás pegas ¡Ay, te lo pegué! ¡Cállate, no te contó el tiro! Entonces, ¿por qué sales corriendo? ¡Por nada! Deja de quejarte, coño ¿Dónde te metiste? Es al que no pegaba Aquí estás Primera sangre Él va a ser mío, entiéndelo Pa' que sienta la presión, mi bro ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedaste parado, Xita? Ay, cállate tú con esa arma Que pereza contigo de verdad Ya deja de poner excusas Que no sabes perder ¿Para qué me encierras? Quita las paredes Ya, Oxita, cálmate Que tienes hasta la madre Bueno, deja de esconderte ¿Cuál es esconderme si tú solo corres? ¿Así? Pues toma Eso es trampa, estás bien lagueada Claro que no va a ser tuyo Él va a ser mío porque yo te voy a ganar Ja, eso no lo permitiré Ni con tus dos tiros me vas a ganar Pues ya lo verás ¿Qué miraba, bobo? ¿Qué miraba, bobo? Vente pues, a ver dónde te metes No te escondas ¿Qué fue eso? No, ¿cómo se supone que me pegaste? ¿De qué hablas? Ay, ey, no Te estás teletransportando ahí en feo Tanta correda para igual perder Ayuda con tus excusas de nuevo Llora menos y juega más Juega más Llora menos ¿Cuál llora menos si estás demasiado la guía? No te veo ni siquiera te puedo pegar tramposa ¿Cómo lloras? Y para tu información Tengo el fin bien Así que eso debe ser tú ¿Cuál yo si yo también lo tengo bien? Pégame un tiro mejor, boxista Así pues, ahí va Cielos, qué macizo No era mentira Corre, corre Ey, no, mira eso ¿Cómo te quedas pegada y desapareces? ¿Qué haces? Lo que pasa es que soy demasiado rápida Que por eso me ves así Ay, buenísima Ay, no Esto ya no es divertido Es triste Ni así me puedes ganar Tú te la pasas haciéndola del boxito Ni siquiera rucheas Pues sí, no me va a poner a correr como loca como tú Pues yo soy sana y soporta Jaja, ¿de dónde? Si mira, solo corres y corres No pegas nada No mames, chato Pero no la pises No seas rata Ni siquiera te pegué, bot Claro que sí Le quemaste todo el chaleco No seas dramática Solo te pegué uno Mejor concéntrate que vas a perder Primera sangre Lo estás soportando Soporta cámara número 69 Qué fácil te estoy ganando Tú haces trampa Pisas la escopeta Me quitas toda la vida Y me desconcentra Y según llorada de las excusas Ya estoy harta de escucharte Me voy a callar Y te voy a ganar Pensar correcto es lo que hago Uy, qué miedo ¿Dónde estás? Ay, no ¿Por qué se me pone la pared así? Primera sangre Uy, no Yo soy la mejor ¿Y soporta? La que no vas a soportar Eres tú Ya vas a ver Nah Ya no te voy a dejar ganar Ni una más Pues claro Andas de miedosa Con tus dos tiros Dele Ay, qué tiro te di Corre, corre Ven acá No puede ser ¿Por qué no se levanta la mira? Ay, ya deja de correr No te estoy corriendo Tonta Claro que sí Ve cómo corres Ven para acá Ah, puro amarillo Te voy a matar Uy, qué tiro Pero cómo me matas detrás de la pared ¿Ves? Que si estás bien lagueada Ah, vas a seguir con lo mismo No puede ser que tenga una hermana tan mocha y llorona Pero no estás viendo cómo me matas detrás de pared volando y todo Pero si tú estás igual Mira cómo la pisas, eres una rata Ese hijo de su puta madre, pinche borrillo Deja de correr y esconder Correr yo Si estoy detrás de ti ¿Dónde? Que no te veo Aquí ¿Por qué no se levanta la mira? ¡Qué rabia! Ve, pipí ¿Cuál mejor? Si me espaldeas No te espaldee, mentirosa ¿Cómo que no? Si me llegaste por detrás escondida Yo no tengo la culpa que estés igual de ciega que mi mamá No, mira, a ver Te la pasas escondida ¿Dónde estás? ¿Cuál escondida que yo te ando buscando? Mira En serio me vas a seguir espaldeando ¿Yo qué culpa tengo que tú no me veas? Pues llega de frente sin miedo No, si tú andas bien lagueada Que no Ay, me trabo No, pon pared, tonta Ah, sí, lo mejor Soy el rey del Emediel, el rey del Emediel Voy a ser humilde y te voy a dejar si te decido Eso nunca va a pasar Pues ya lo verás Lo único que veré es a ti llorando después de perder Ay, qué rico Ey, no me dejes fuera de zona No te estoy dejando Sal de ahí llorona Te doy la oportunidad No necesito de tu caridad ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgán! Ey, no me dejes fuera de zona Si tú te quedas sola por andar corriendo de mí Yo no estoy corriendo de ti Te voy a ganar ¡Ay, no! Te dije que no me ganarías, Boxita Ahora él será mi novio ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción!